saludos saludos amigos sean bienvenidos sean bienvenidos a nuestro canal edison lotería gracias por visitar nuestro canal muchas gracias señores el día de ayer dimo palet 18 81 salió el día de hoy 18 en primera en lotería la suerte el día de ayer creo que fue así hice un vídeo hice una transmisión en vivo creo que fue en el vídeo también día número 16 cantamos vengo en la lotería gana más vamos positivos positivos en este día vamos positivos y vamos reventando este botón de me gusta porque hoy tendremos unos premios que están bastante fuertes para el día de hoy así que lo quiero a todos positivos compartiendo el vídeo con los demás con sus amigos vecinos y familiares vamos compartiendo el vídeo y reventando el botón de me gusta vamos arriba señores el día de hoy tendremos tres números tres números tres números para el día de hoy vamos positivos vamos positivos vamos positivos y positivos antes de comenzar con estos tres hermosos números vamos a iniciar con lo que es la oración tendremos que tener a papá dios en primer lugar siempre vamos positivos positivos y reventando ese botón de me gusta jehová gracias por este hermoso día que tú me has regalado gracias por la salud gracias por mis familiares y hermanos y amigos señor muchas gracias porque en este día tú no me has abandonado muchas gracias señor señor cuida y sana a los enfermos cuida a quien necesite de ti en esta hora señor cuida y protege a quien esté en este vídeo a esta hora en este vídeo a esta hora amén señores vamos allá vamos arriba y vamos bien positivos porque se va a cantar bingo el día de hoy recuerden que los países de tres y cuatro cifras pueden jugar estos números vamos arriba con ese primer numerazos se va a cantar bingo jueguenme la esquiniela a estos números vamos allá número 24 número 24 número 24 número 24 número 24 número 24 para hoy número 24 número 24 júgamele quiniela esos números que vienen porque vienen vamos y vamos positivos vamos positivos vamos positivos y recuerden las loterías puede jugar loterías la Florida Lotería Nueva York puede jugarlo Lotería y Noche al igual vamos positivos vamos a iniciar con lo que es Segundo número señores Segundo número Júgueme la quiniela Hay un super palé que está bastante fuerte Está bastante fuerte Y viene señores Así que lo quiero a todos Bien positivos Bien positivos Vamos arriba 24 Primer número del día de hoy 24 Vamos a reventar ese botón de me gusta Y a compartir este video Con las demás personas Vamos arriba mi gente Vamos a iniciar con lo que es El segundo número Vamos arriba Vamos arriba Segundo número del día de hoy Número 58 Número 58 Número 58 Número 58 Número 58 Número 58 Me gusta Sua revés 85 Señores Viene palé Super palé Viene palé Super palé Palé Super palé Viene el día Para el día de mañana Perdón Me gusta Sua revés Estos números vienen Estos números vienen Así que Positivos Positivos Vamos allá, vamos arriba y reventando ese botón de me gusta, vamos a iniciar con lo que es el tercer número, vamos arriba señores, vamos dejando su hermoso comentario de donde está viendo este video a esta hora, vamos arriba, vamos arriba positivos mi gente, vamos arriba positivos, jueguenme la quiniela a estos números. Júganme la quiniela, júganme la quiniela para la Florida, júganmelo también para la Lotería Florida, que vienen esos números, vamos a iniciar con lo que es el tercer número del día de hoy, el más fuerte señores, número 87. Mírelo ahí, número 87, número 87, palé, super palé, palé, super palé. 24, 87, palé, super palé. 24, 87, palé, super palé. 24, 87, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. El 58, 85, palé, super palé. 58, 85, vamos a jugarlo a su al revés porque estos números vienen. Júganme la quiniela, palé, super palé. Hay una tripleta que está bastante fuerte, mírela ahí, mírela ahí. 24, 58, 87. 24, 58, 87. Mi gente, recuerden suscribirse al canal y activar la campana de las notificaciones. Muchas bendiciones para todos, que el Señor me los bendiga. Bendiciones.